No, pues sí vale la pena esa cena, ¿no? Es un buen restaurante, son exclusiva de Polanco, unas copas, una cena y después todo puede pasar. ¿Y sabes qué es lo único que tienes que hacer para poder venir a concursar? ¿Qué, chef? Manda un WhatsApp al 551996620, repitiendo, 551996620, para que manden el mensaje, entonces nosotros les decimos, tú sí, tú sí, tú sí, se vienen el jueves, concursan y vámonos. Ahí está el WhatsApp en pantalla. Aquí está el Capitán Furia. Es que tiene ya un par de semanas diciéndome, oye, chavos, que a mí no me das de desayunar. Le digo, pues es que si no, me sale más barato vestirte de charro. Ya sabes, ¿no? Aquí está, pues ahora sí, ¿qué pasó, Capitán Furia? Me presume siempre de sus recetas y me quedo esperando y nomás no le puedo. Es la primera vez que estás en la cocina, ¿no? Bueno, en esta nueva etapa, sí. Porque anteriormente el chef me consentía. Ay, 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 ay. Pero ahora te voy a volver a consentir. ¿Y cómo lo vas a consentir, Papito Chulo? Pues mira, muy sabroso, un desayuno muy rápido, muy, muy rico y que además un poquito fuera de lo normal. Yo te ayudo, yo te ayudo. Con elementos que te digan. Mira, primero tenemos una flanera con este papel film que se llama egapac. Ok. Sí, cortamos un cuadrito, lo ponemos ahí. Ahí está. Vamos a ponerle un pelito de aceite para que no se pegue. Un pelín, ¿eh? Un pelín, Pamela. Un pelín, un pelín. Después de que le ponemos un pelín. Aquí tengo, mira, tengo tocino, tengo jamón, tengo zanahoria, tengo chilito de árbol, tengo queso panela. Te estás pasando de lanza, ¿eh? Ahora, ¿qué se te antoja, abogado? Quesito panela. Quesito panela. Ok, ¿qué más? ¿Esto qué dijiste? Zanahoria. Zanahoria. Zanahoria, cómo no. Ok. Un poquito de jamón. ¿Cuatro, cuatro pesitos de jamón? Y un chorrito nomás de tocinito. De tocinito, sí, señor. Y mira, nada más es para qué. Chilito, chilito. Para que se reanime el capital. Para que le preguntas qué quieres y vas a poner lo que a ti te está dando. No, porque es cortesía a mi trillo. Vamos a ponerle un pelito de sal. Un pelito, me gusta ese término, el pelito. Agarras el huevo. Me lo rompes contra el costado. Ok. Me lo vacías aquí. Ok. ¿Te estoy nervioso, chef? No, no te pongas nervioso. Mira, mira, mira. Ah, es un pollo. Ah, no. Y salió sin romperse. ¡Wow, chef! De todos los chefs. Otro poquito de sal. Ok. No, la sal no es buena para los riñones. No, no, no. Ahora fíjense, abusados, ¿eh? Aquí ya tengo dos hechos, pero quiero que vean cómo se hace. Vamos a hacer un costelito. Órale, eres como una especie de mago en la cocina. ¡Yeah, baby! Vamos a hacer el costalito, pero con una de las puntas, vamos a hacerle así como que un nudito. Pues ahora que está de moda, el aladino de la cocina. ¿Verdad? ¿Está bien cocinar el Capitán Furial? Sí, ¿cómo no? Claro. ¿Algún día de estos vamos a hacer una rica ensalada, César? Sí, no, hacemos un tetatet de la cocina entre el licenciado y yo. Unos huevos al abogado. Unos huevos al abogado. Me salen ya divorciados. Sí. ¡Ah, qué buen chiste! Y hasta comprensión alimenticia. ¡Hombre, ven! ¡Hasta comedia me metió! ¡Qué bárbaro, Capitán! ¡Estamos en todo! ¡Están divorciados! ¡Licenciado! Y comprensión alimenticia. Eso, señor. Aquí viene lo interesante. Vamos a poner agua a hervir, pero en este caso con agua le vamos a echar un chorrito de vinagre. Me parece adecuado, chef. Ya se lo puse. Es vinagre. Yo estoy usando vinagre de manzana, pero pueden usar vinagre de piña, vinagre de caña, vinagre de lo que tengan. Me parece perfecto. Ahora, abusados, porque ya está el punto de hervor. Yo, yo. Ponlo, 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 por favor. Vamos a ponerlo. Al mismo tiempo, eh. Amigos del huevo. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay! A ver, abogado, acércate rápido. Dale, dale. Con clase, con clase. Para que también seas amigo de huevos. Ahí está. Luego, luego, a ponerlo encima de nosotros. Ahora, chequen, por favor. Vean acá en mi cámara águila. 3-0. Acá en mi cámara águila, vean cómo ya se está empezando a cocinar. Ese olor es el vinagre. Ahí está. Mira, ahí estamos en la cámara águila. Vean cómo ya está cambiando el color. La clara ya se está haciendo blanca, ya está dando cocción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a la hora que lo saquemos y le quitemos el plástico, va a quedar un huevo pochado. Es decir, que la yema va a quedar crudita, sabrosa, acá, con todo el rellenito y con un sabor maravilloso. Eso. Espléndido. ¿Ok? ¿Qué te parece? ¿Te parece perfecto, chef? Vamos a por unos platos, saqueo. Aquí tengo, mira, aquí tengo uno para el abogado, otro para ti, otro para la cámara. Vamos a ver. Qué barbaridad. Nada más vamos a darle. Oye, ¿y tú crees el jueves que vengan a concursar las parejas? Yo creo que se va a poner bien, van a concursar, va a ser una rivalidad culinaria, porque todos quieren esa cena, es una gran cena, el 14 de febrero, oye, yo la quiero. Y sabes que va a estar padrísimo, que la pareja que la pareja que gane o las parejas que ganen van a poder elegir entre ir al restaurante entre fuegos de satélite, el de Santa Fe o el de mazarín. Pues dependiendo de dónde viva la banda, ¿no? Depensar. ¿No? Muy bien. Saludos, por cierto, un abrazo al chef Horacio, que él es el que nos hizo esta invitación, que hace unos cuantos años era el chef aquí. Horacio Giner, el gran. Era el chef aquí hasta que le puso el pie acá. No, no fue otro chef el que le puso el pie. Oye, qué maravilla, los olores, Capitán Pura, los olores que emanan de estas ollas son espléndidos. Motivo de más para continuar con mi sección de El Abogado con ganas. Con ganas, claro. Ya no estuve contigo en tu sección, pero siempre me instruyes. Siempre me instruyes, la verdad. Mira nada más, con cuidado. Hay que tener cuidado, ¿eh? El Capitestosterona va a ser desde adelante. Sí, hay testosterona, ¿eh? Aquí sobre todo hay mucha testosterona. Sí, oye. Estamos nosotros tres, más estos tres, ¿no? Oye. Oye, está muy caliente, mano. ¿No sientes que te faltó cocción, no? Fíjate que sí, pero como en producción me están diciendo, ay, córrele, porque no sé qué. No, mira, bueno, no, o sea, hay personas que se lo comen medio crudones, ¿no? A mí, de hecho, a mí me gusta ese crudito. Ok. Mira. Vale, mira. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Parece que están haciendo ahí un pollo. Muy bien. Me gusta. La verdad que yo soy muy huevero. A ver, abogado, me vas a hacer el honor. ¿Te gusta el huevo tierno? Digo, tierno el huevo, no tú. No lo siento. Sin miedo, Capitura. Sí, claro que sí, como no. ¿Hay furia o no hay furia? Venga, venga. Bueno, hazme un favor. De aquí me voy a una audiencia, pero como... Mira, hazle así y muéstrale a la banda cómo se debe de comer. Mientras estos quedan listos para que no se rompan. A ver, dale. Mira nada más. Él es su... Cuchara. Ay, papá. Con uno de esos y un jerez en la mañana quedas... Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cuál es tu opinión de este platillo, mi querido Capitán Furia? Con ustedes, el mago de la cocina. Otra probadita, por favor, abogado. Venga, Capitán. Muéstranos. Sin miedo. Pero con yema para que se... Sí, la yema yo creo que es lo mejor. Yo creo que ese momento que... Es un momento explosivo. Exacto. Cuando la yema entra a tus dientes con todos los sabores y se hace una explosión de sabor. Uy, hasta quieres ir a tu casa con tu mujer. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mira, espérame porque... ¿Sientes que estás más potente en estos momentos? Ahora sí ya puedes decirle a la gente en tu casa y a todos tus amigos, así me gustan los huevos. ¿Cómo no? Sí, señor. Bravo, chef. Qué bárbaro. Ahora sí, vámonos. Aún me viene a estudiar con mucha alzana. Vas a ganar todos los casos de aquí para adelante hasta que se te baje la dosis del huevo. Sí, señor. Oye, abogado, tú siga desayunando. Yo ahorita te doy el tuyo. Y vamos a ver qué es lo que está sonando. Fíjate que la música nos aliviana. Entonces vamos a ver qué está sonando en estos momentos porque pura buena música, por el amor de Dios.